En el vídeo de hoy el lorito nos va a conseguir unos ganchos increíbles para poder volar por Minecraft Así que no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu like ¡Dentro vídeo! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Jardy? ¿Qué hace que te comen la pared? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Pero si esta casa está... Oye, pero... ¿Pero estamos en la playa? ¿Por qué estamos en...? ¿Dónde estamos? Oye, pero ¿qué hacemos aquí? No entiendo ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Han tocado el timbre? ¿Eh? ¿Han to... ¿Han tocado el timbre? ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién ha tocado el timbre? ¿Pero dónde estamos? ¿Qué es este sitio? ¡Oh, no, cachorra! ¡Mira para abajo! ¡Uh, uh, uh! ¡Cállate, Martedo! Oye, que hay un buzón ¡No! ¡Hay un libro! ¿Cómo que hay un buzón? Oye, pero ¿quién ha tocado el timbre? ¿Pero por qué? ¿Por qué no estamos en la playa? ¿Por qué estamos en la montaña? ¿Qué es esto? Te tomaste muy en serio, ¿eh? Lo de que me gustaba más la montaña que la playa Pero, tío, pero que es que estamos... Que yo quería... Pero si esta casa estaba en la playa, ¿por qué estamos aquí? ¡Vamos a la playa! Oye, lee el libro que hay en el buzón ese, tío A ver qué dice Seguro que ha sido el lorito... Pero no, me espera que subas, ¿no? Seguro que ha sido el lorito, tío, estoy harto Dice lo siguiente Espérate, espérate, que no te escucho Espérate, vale, 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 ya estoy, hola Dice... Eh, 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 ¿veis dónde os he traído? Pues que sepáis que todo es por una razón Y es que en aquella isla rotante se encuentra el mayor cargamento de pan que jamás se haya almacenado ¿Aquí? ¿En esa isla? Allí, troleros, no hay mucho pan Yo al menos no veo mucho pan Eh... ¿Quién es aquello? No la termino de ver, solo veo una silueta Tampoco veo mucho pan Dice... ¿Cómo subir? Tranquilos, os ayudo Justo detrás de esta casa tenéis un pozo abandonado Que os llevará a las minas Y allí encontraréis unos artilugios que perdí hace poco Eso os llegará Para llegar hasta la isla del flotante Atentamente, lorito ¿Cómo? ¿Pero qué hay aquí detrás? Oye, aquí, en estos cofres, ¿qué tenemos? A ver... No lo sé, a ver... Ah, el pan, claro Tiene sentido ¿Cómo está el pan? Vale, eso no se ha perdido, menos mal Vale, eh... Entonces... ¿Pero qué... qué... qué hay aquí? ¡Pero, pero hay aquí un pozo! ¡Hala! ¿Pero qué hace un pozo aquí metido? Si está súper encajonado No entiendo, pero es un pozo como muy... ¡Aaah! Venga, para abajo, listo ¡Venga, todo el bullo! ¡Opa! ¡Qué torta te he dado! Oye, para... No me peguen más No me peguen más Vale, vale, vale ¿Y dónde estamos? No lo sé, pero se supone que ha perdido unos artilugios Aquí ¿Qué artilugios? ¿Es esto la mina de Minil? No lo sé, pero tengo que decirte Que tengo miedo ¿Qué más? Porque no tenemos arma No tenemos nada No, la verdad que no No, no sé por... a lo mejor es por aquí ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Y aquí? ¡Uh! A ver, ¿qué hay ahí abajo? ¡Ah! ¡Uh, no, tú, menos mal que había agua! ¡A ver si llego ahí! ¡Uf! ¡Qué curioso salto has hecho! Ha ido justo, ¿eh? Justero, justero, sí ¡No! ¡Casi miro al Enderman! ¡Casi lo...! ¡Eh! ¿Qué es eso de ahí arriba? ¡Andamios! ¡Hay que subir ahí! ¡Rápido, rápido! ¿Qué es eso? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Soy el más rápido del mundo! ¡Hay un cofre! ¡Oh, no! ¡Me he pegado una torta! Espera, 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 a ver si llego Por aquí, por aquí, por aquí Vale, aquí creo que llego, ¿eh? Al cofre Yo no llego, ¿eh? Es que tengo aquí una cosa Espera, espera Está complicado Yo no llego Yo no... ¡Párate! ¡Ahí! ¡Oh, no! ¡Son dos pistolas! ¿Cómo va a haber dos...? ¿Pero para qué queremos dos pistolas? Mira, desde aquí llegas a verlo, ¿eh? Mira, hay dos pistolas ¡Es verdad! Pues toma, te disparo Toma ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Oye ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Dónde me has mandado? Oye, has perdido tu gancho, está aquí ¿Qué es esto? Ahí lo tienes ¿Es un gancho? No, es una pistola, mira ¡Oh! Sí, es un gancho El creeper Que me empujo ¡No! ¿Qué acaba de pasar? Ha explotado un bicho Mira, Truero Mira qué divertido ¿Qué hace? Pero no lo traigas Me muero Me muero No lo traigas Vete Me muero Vete de aquí Vete Vale, ya está ¡Ah, claro! Tiene sentido Es para movernos por este mundo lleno de... ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¿Dónde está? ¡Qué bueno! Como lo he matado Yo no he hecho nada, te lo prometo ¡Yo no he hecho nada! Escucha, hay que salir de aquí Hay que irse de aquí ¡Me muero! Hay que volver por donde hemos venido ¡Me muero, me muero, me muero! ¿Dónde estás, Truero? ¿Qué haces? Ven aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te he metido ahí abajo Para, 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 para Que me muero, que me muero Para, 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 para ¡Me muero, me muero! ¡Que no sé dónde estás! ¡Que no sé dónde estás! ¡Que estoy metida en la tierra! ¡Que me muero! Pero ¿cómo me he muerto, tío? No sé, no sé cómo me has matado Pero por favor, basta ¡Mira, mira, Truero, mira! Te habían sido un truco, eh Atento ¡Está tomando! Ahí ya Ha explotado en el aire, eh Ha explotado en el aire Vale, creo que se volvía por aquí, eh ¡Uh! Por aquí, yo creo, eh Por aquí era Creo que era por... Mira, por aquí ¿Por dónde? Por aquí, yo creo, Truero ¿Por aquí? ¿Dónde? ¡Uh! No llegó Sí, 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 yo creo que sí, eh, Truero Un poco Pero ¿por dónde has ido? ¿Por aquí? Sí, sí, por ahí estoy Me suena, me suena Es por aquí, es por aquí Hola Mira, y yo creo que es justamente aquí A ver, a ver si llego Mira, allí ¡Uh! Hola ¿Qué tal? Vale, vámonos Y ahora hay que ir por ahí ¡Y dejas de dispararme ya, inútil! ¡Eh! ¡Que dejas de dispararme con el gancho! ¡Que me haces daño! Que yo no soy Que es sin querer ¿Sabes? ¡Ey! Que yo no soy, eh ¿Y este señor? Tiene un casco de paja ¡Quita, quita, quita! Me voy ¡Oh! Hola No sé cómo subir Ahí está Te has quedado enganchado, eh Vale, cuidado eso, eh Vale, vale Con el gancho este Lo que hay que hacer ¡Vale, vale! ¡Ótale, ótale, 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 ótale ¡Pichina! Dios mío Casi explota la casa ¡Pichina! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me caigo! Oye, estoy en Estoy dentro de una De una nube Esto es increíble Estoy en una nube contigo Te lo digo Menos mal que había una pichina Vale, eh ¿Cuál crees que es la 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 esto flotante? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Uf! Bueno, mal que una pichina ¡Uf! ¡Uf! Se ha matado ¡Qué mal! Oye, yo creo que es Aquella de allí, eh Seguro que allí es donde Vamos a encontrar Los secretos del lorito ¡Eltero! ¿Qué? No, la verdad es que No ha llegado ¡Qué mal, eh! O sea, lo he intentado Pero es que no hay más Quiero decir Es que no... Es complicado Es que no me funciona el gancho a mí Pues más cerca Ahí ¡Uh! Oye, creo que estamos Yéndonos más lejos, eh O sea, hay que ir Aquella cosa de allá Pero que... Trolero Que esto es un plan Que tengo ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Tú quieres saber mi plan? Sí El plan de planín ¡Mucha atención! Espera A ver, es que... Bueno, no ha salido bien Pero el plan de planín La gravedad No sabes cómo funciona, ¿verdad? Vale, tenemos que ir entonces Para ahí Ahí, mira La gravedad La verdad Que no sabes cómo funciona Vale, amigo Con mucho cuidado Vale, todo mío Vamos por allá Vamos por ahí Cuidado Hay que hacer así, mira ¡Yupi! ¡Yupi! ¡No! ¡Cómo voy a aguantar golpes! ¡Es increíble! Me acabo de ocurrir Y ahora Hasta allí ¡Tucu, tucu! Vale, he aguantado Corre por aquí ¿Dónde estás? Sí, si estoy a tu lado ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Hasta dónde? ¿Dónde has llegado? Es que, tío Hay aquí una nube Que me molesta ¡Yupi! ¡No! Yo no sé cómo acabo de hacer esto ¿Estás muerto? No, no sé ¡No, no, 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 no! ¿Cómo te has...? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo te has enganchado? Literalmente No sé cómo he llegado hasta aquí Está muerto Está muerto Dios, que había llegado ¿Qué es esto? Vale, creo que estoy ya Estoy No, me ha... No, otra vez no Te he enganchado ¡Madre mía! ¡Qué salvada! Le he tirado un corazón Vale, eh... ¿Será aquí? Literalmente tengo mucha hambre ¡Mira! ¡Sí que tiene pinta! Oye, deja de... Malditamente... Darme con eso Perdón, 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 perdón Mira, mira, pero mira lo que había aquí Que encontró de una trama ¡Pfff! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así no funciona esto ¿No ves que no funciona esto? ¿Sí? ¿Qué haces? ¡Déjame! ¡Para! ¡Déjame! ¡Para, por favor! ¡Vamos! ¡Que el cargamento de pan! ¡Vale, vale, vale! ¿Aquí qué hay, eh? ¡Oh! ¡Esto es un secreto! Vale, pero no bajes Bajo yo Yo primero, bro Déjame, eh Hazme caso ¿Aquí qué hay? Oye, por favor ¡Oh, no! ¡Hay una increíble cantidad de un pan! Pero si solo hay un cargamento ¿Qué es esto? ¡Corre, vete! ¡Me libré, trolero! ¡El poder del gancho es lo más importante! ¡El poder de ser tonto! ¡Te has salvado! Así que no olvides dejar tu comentario Suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y dejar tu like